Desde Marieta, Nacional Norte de Álvaro, Alberti. Lleva ya, ahí. Dos, tres, uno, cinco, seis, seis. Ahí está, claro. Venga, vamos a empezar a aplaudir todo. Venga, que veo que los de Gastéis también aquí aplaudimos. Ahí está, claro. Ahí, ahí. Asegurando. Primera. Segunda alzada. Cinco alzadas. Ahí está. ¡Vamos, chiqui! Primera alzada arriba. Dejadlo caer y hacia arriba. A por la segunda. Alzadas. Buena escalada por la cuerda, ganándole a distancia. ¡Aupa, Andoni! ¡Venga, Andoni! ¡Una aplausa por la última! ¡Fuerte! Buena, Andoni! ¡Vamos! Ya listo, torrena de una escola. Por coger, pero lo importante en esta prueba es levantarlo, lo ha hecho chiqui. Y dar vueltas. Lo importante es dar todas vueltas que se pueda. Daarenta, chiqui. ¿Quién te lo importa? ¡Apa, venga! ¡Vuelta la vuelta! ¡Voy a estar, está! ¡El vuelta! ¡Fuelta la vuelta! ¡Vuelta la vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 Como ya fue, lo estoy día subido un largo gol. ¡Vamos!